Maya, veíamos nosotros un poco las repercusiones que están teniendo en buena hora en los comercios la utilización de las tarjetas alimentar, pero arranquemos por el principio. ¿Para quiénes está destinado lo que es tarjeta alimentar? ¿Quiénes la reciben? La tarjeta alimentar responde a un derecho para niños de hasta 6 años y embarazadas desde los 3 meses que cobren la asignación universitaria. Ellos automáticamente perciben lo que es la tarjeta alimentar. Esta semana se hizo la entrega en operativos en el departamento 9 de julio ya con los montos acreditados de qué meses, Maya. Exacto, las tarjetas en realidad los operativos están siendo en el departamento 9 de julio, en el departamento general obligado y en los departamentos del sur de nuestra provincia en simultáneo hay 3 equipos que se desarticulan a 6 equipos en algunas situaciones entregando tarjetas para que les lleguen a todas las personas que son beneficiarias. Las tarjetas tienen acreditados, o sea, lo que responde a 2 meses, que en realidad es un mes y el refuerzo extraordinario que informó el gobierno nacional hace 20 días. O sea, que hay tarjetas que tienen 8 mil pesos depositados y hay otras que tienen 12 mil pesos depositados. Esto corresponde justamente al tiempo que nos estás indicando. Y la consulta de muchos beneficiarios, de aquellos que han recibido la tarjeta que quedó automáticamente habilitada para comenzar a ser utilizada, es si deben de gastar todo el importe que está acreditado en estas tarjetas. Sí, sobre eso hay algunos malos entendidos, por eso es necesario poder aclarar que las mamás que son, oye, papás que son beneficiarias de la tarjeta y responsables de esta tarjeta, tienen libertad de gastar el dinero en función a su planificación alimentaria de su familia y de su casa. Y por lo tanto no tienen que gastar todo el dinero en una sola compra. Hay algunos comercios que establecen una compra mínima, eso tampoco es correcto. Cada persona puede ir gastando como lo va planificando, puede gastar en distintos comercios. La idea incluso es fomentar que se consuma y que se gaste dinero en distintos comercios para fortalecer el mercado local. Esto también tiene que ver con la distribución en los comercios barriales, las despensitas, como les decimos, que están siempre a la par de los vecinos, con los fiados y demás, con esta instrumentación de lo que es tarjeta alimentar. Siempre que el comercio tenga el POSNER o el instrumento para poder pasar la tarjeta, puede el beneficiario hacer la compra allí. Maya, ¿cómo va a continuar el depósito mes tras mes de lo que es el beneficio de la tarjeta alimentar? Bueno, desde ahora se modificó y se va a empezar a depositar. Los viernes, una cuarta parte del monto total de la tarjeta. Es decir, para los beneficiarios que acceden a un monto de 6.000 pesos, durante cuatro viernes del mes se va a depositar 1.500 pesos. Y en el caso de quienes reciban 4.000 pesos al mes, cuatro viernes se va a depositar 1.000 pesos. Esto es para aclarar, 4.000 pesos es el caso de aquella mamá, papá, que tenga un niño, un único niño menor de 6 años, en el caso de que sean dos o más, se percibe el monto de 6.000 pesos. ¿Qué pasa con los beneficiarios, María, de lo que es asignación por discapacidad? ¿Ellos están contemplados para recibir lo que es tarjeta alimentar? Sí, también eso es un filtro que hace en acción, no hay quienes se tienen que inscribir para ser beneficiario. Es un cruce de datos que hace ANSES y que establece quiénes son los beneficiarios. Directamente para que lo tengan presente. Aquellas tarjetas, y nos centramos en el departamento 9 de julio, que no hayan sido retiradas en el momento de efectuarse el operativo. ¿Cómo hace el beneficiario para recibirla? Bueno, primero, los operativos sabemos que se suspendieron por el marco del COVID. Ahora, el gobierno provincial, con un gran trabajo de articulación con los gobiernos locales y con el gobierno nacional, estableció un cronograma de operativos para los departamentos en donde no hubo entrega de tarjetas. Terminado eso, que son tres semanas, se va a empezar a planificar cómo se van a entregar los lugares en donde quedan remanentes, le decimos nosotros, ¿no? Pero la gente se tiene que quedar tranquila de que esa tarjeta va a llegarle a la gente. En cuanto a lo que es la utilización de la tarjeta, Maya, el punto es la compra de alimentos. Y en este concepto, entramos en lo que es almacén, verdulería, carnicería. ¿Hay alguna forma de fiscalización de que va a realizar el gobierno nacional para que fehacientemente se dé la compra, se utilice de esta forma los montos? ¿O queda ya en la conciencia de la persona que lo percibe? Primero, lo que tenemos que entender con eso es que la tarjeta se llama Alimentar. Y dentro de ese nombre establece qué es lo que hay que comprar, alimentos. Y fomentar la alimentación saludable, que sean alimentos variados, que sean alimentos saludables, comer frutas, verduras, leche, carnes, huevos, lácteos, y todo lo que necesitan los niños para crecer saludablemente. Y después el gobierno nacional ya viene haciendo estos controles. Incluso ya hay situaciones y casos concretos en donde las tarjetas fueron bloqueadas por comprar productos que no sean de alimentos. O sea, ya se viene haciendo este trabajo. Eso lo tienen que tener presente. También está la cuestión y responsabilidad de los comercios, ¿no? Un poco vos lo mencionabas. No se puede incrementar el costo del producto para los clientes que asistan con lo que es tarjeta alimentar. Y mucho menos, Maya, y esto está bueno que por ahí lo remarques, retener esa tarjeta, ¿no? Sí, es necesario como una responsabilidad de todos los actores que participamos o que estamos vinculados con la tarjeta alimentar. De las mamás o los papás, comprar los alimentos correspondientes y poder denunciar las situaciones irregulares que se presenten frente a los comerciantes. Los comerciantes ser comerciantes responsables, como bien escuchaba antes, que estaba escuchando, las estaba escuchando en la entrevista anterior, bueno, es una inyección de dinero para el comerciante. Entonces, el comerciante también poder vender lo que tiene que vender al precio correspondiente. Sabemos que esto es dinero para las localidades, que ese dinero va a quedar en las localidades. Me parece que dos cosas. Por un lado, saber que hay un 0800 a donde denunciar situaciones irregulares, que los comerciantes no se pueden quedar con la tarjeta, que la tarjeta es de esa mamá y demás. Pero también apelar a la conciencia de todos como ciudadanos y saber que si se remarca un precio o se retiene la tarjeta, en realidad estamos vulnerando el derecho de un niño, digamos. Es para quienes está destinado este beneficio. Maya, por último, preguntarte, ¿hay importes que son fijos mensuales? ¿Cómo hace el beneficiario para tener presente el saldo, teniendo en cuenta que no es una tarjeta que vamos al cajero automático y revisamos justamente el estado de cuenta? Es importantísimo quedarse con el papel a donde viene pegada la tarjeta. Ese papel tiene un 0810 en donde la mamá o el papá puede consultar el saldo o hacer algún tipo de reclamo. Y allí lo van a poder chequear y decir una vez más esto, que no hace falta gastar en un mismo local la totalidad de los importes acreditadas en la tarjeta alimentar, pero que ahora se dio esta situación particular en donde había saldo bastante importante, teniendo en cuenta que estaban juntados dos meses, a partir del próximo mes ya será otra la situación. Maya, como siempre, muchísimas gracias. La gentileza de comunicarte con nosotros. Que estén bien, gracias. Muchísimas gracias. Charlábamos con Maya Bonelli, quien es directora territorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, en esta cuestión de lo que es tarjeta alimentar, abordando algunas de las consultas que nos hacían llegar nuestros televidentes.